¿Y cómo está mi gente? Con fuerza, con mucha fuerza. Así mismo estamos aquí. Nada nos para. Caen unos aguaceros, pero miren cómo está mi gente aquí. Vienen mojando. Y hoy tenemos muchas cositas interesantes. Fíjense, esta mujer la vamos a tener que majar así como si fuera plátano y hacer mofongo con ella. Mi esposa está obseccionada con las redes. Tiene a los hijos, al marido loco, porque los saca de todas maneras en las redes, sin pedir permiso ni nada. Y, oigan la otra, tengo un hijo súper dotado. A veces creemos que eso es una bendición, pero eso da brega. Entonces, vamos a ver eso aquí hoy y contamos con la energía de ustedes. ¡Eso! ¡Vamos! De vuelta y espelta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el zapacón. Con mucho más frete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted, que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender de eso se trata, para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y arriba el chaca chaca. Doctor Nancy, felicíteme. Acabo de llegar a los 10 millones de seguidores en redes sociales. Pero Alicia, está cerca de toda una cardacha. Alicia está, que no hay quien pueda con ella. Pero su aplauso, Alicia, que no se lo han dado. Entonces, mira lo que te regalé. De eso te hablo al final. Regalado o no, prestado. Doctor Nancy, lo que se presta no se quita. Hoy te hablo la visita. No, no. Eso es mío. Me lo regalaron. Y yo te lo estoy dejando para que lo luzcas aquí antes que yo. O sea, con eso. Dime qué hay para hoy, que ya estás privando en demasiado sabia. ¿Me quieres robar el collar que tú me diste? Mira tú. ¿Qué hay para hoy, señorita Alicia? Doctora Nancy, es que estoy aprendiendo de una señora que viene a visitarla el día de hoy. Y que, según su familia, está obsesionada con las redes sociales. Y qué más, qué más, porque esas obsesiones y esas cosas no son buenas. Además, unos padres que tienen algo en común con usted, tienen un hijo súper dotado y usted una asistente súper dotada. Ay, Alicia, la verdad que tú eres tan tranquila, no te alabas. Alicia, te me estás dañando. Modestia, la modestia. Bueno, vamos a recibir a Marco, Alicia. Así que, pórtate bien, acuérdate. Eso no es tuyo. Además, me encanta porque dice, nada te turbe, nada te espante. Esa oración es bella. O sea, que eso me lo regaló una amiga venezolana y es de Gemar, ¿verdad? O sea, que no te la voy a dar. Vamos a ver. Que venga por aquí Marcos, que es el esposo de la señora obsesionada. Bienvenido a la doctora Nancy, siéntese. Cuénteme, Marcos, ¿qué es lo que le pasa a su mujer que lo tiene a usted desde que huerto loco con las redes? Bueno, sí, doctora. Yo vengo a presentarle el caso de mi esposa Elena. Ella está obsesiva con las redes sociales. Ha llegado a un punto que yo creo que ya es locura, porque nosotros ya no tenemos vida como familia, no tenemos vida como pareja. Todo está basado ahora en las redes sociales. Ella pasa todo el día con el bendito teléfono en la mano, tomándose fotos, tomándose selfie, publicando todo lo que hacemos nosotros en la casa. Tiene la casa convertida en un estudio de grabación. Mandó a poner unas telas, cables. Yo me siento un poco, como pudiera decirle, frustrada, porque yo creo que yo colaboré con ella. Porque al principio ella me decía, ay, tómame una foto, gordo, yo no sé qué, un videíto, y yo lo hacía. Pero ahora ya no tenemos vida. Pero ella es una artista famosa, ella canta, tiene un programa de televisión, es una figura pública. Nosotros tenemos alrededor de 13 años juntos, 13, 14 años juntos. Ella era modelo en donde nosotros vivíamos anteriormente en nuestro país. Y sí hizo varios personajes, salía en pasarelas, ese tipo de cosas, pero bueno, la verdad es que aquí no. Y entonces ella, como de ocho meses para acá, tomó esa actitud de que ella sí iba a ser famosa. Yo no sé qué le cambió a ella su forma de ser, pero... ¿Qué bicho la picó, como dicen en mi país? ¿Qué fue lo que la picó? El otro día fuimos a comprar una camisa para mí. Y entonces puso un live y preguntándole al público qué color me queda mejor, el azul o el gris. ¿Pero ella le pide permiso a usted para hacer eso? No, 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 ya eso es parte de su vida. No suelta el teléfono nunca así. Porque esa es su vida. Entonces ella está utilizando todas sus cosas y utilizándolo a ustedes y no le pide permiso. No, no, no. Y a los niños tampoco. No, no, no. La verdad es que por eso le digo que es frustrante, porque ya yo no sé qué hace. Yo no puedo estar peleando con ella todo el día. Ella es mi esposa. Y entonces todo el día tengo que estar, pero... Elena, por favor, pero Elena, todo, todo, todo hay que estarlo grabando. Todo tiene que estar saliendo por la red. Y lo peor es que la sigue en cuatro gatos nada más, porque si fuera que tiene un poco de gente, no tiene seguidores. Entonces ella dice que nos vamos a hacer famosos, que eso es lo que vende ahorita, que si se va a hacer famosa, que vamos a ganar mucho dinero. Pero ha dejado de trabajar, tiene poco de tiempo que no trabaja, porque ella dice que se va a hacer famosa por ahí, que Miria Lelepón, que Miria... Pero está como obsesiva. No, es una locura. Venga, que hay que dicen los niños cuando también lo sacan. La mía me tiene amenazada, hay que enseñarle la foto antes de sacarla. No. Imagínese, ¿y esos niños qué hacen? Oye, si usted, nosotros tenemos una hembrita y un varón, una hembrita de 12 y un varón de 10, bueno, la hembra la verdad que poco le presta atención a eso. Y eso me preocupa porque yo creo que ella quiere parecerse a su mamá, la ha descuidado con los estudios y eso. Pero el varón no le gusta tampoco, entonces la está pasando mal porque estamos incómodos, estamos incómodos. No podemos con esa situación, yo no sé ni qué hacer, ni qué decirle, ni qué no decirle. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos algo que se llama frontera, límite. O sea, nadie, ni siquiera un niño, nadie puede publicarle una cosa que él no quiera. Y usted no le explica todo eso a ella. Yo he hablado con ella, pero por eso es que vengo aquí, porque yo creo que ya la cuestión está de locura. Pero yo le digo a ella, mi amor, pero es que no podemos ser así, tú eres una dama, tú eres mi esposa. No, que yo soy una artista, que yo voy a retomar mi carrera. Está obsesiva con eso. Vamos a llamar a Elena, su esposa, porque yo creo que sí, que ahí algo está patinando, María Riva. Que venga Elena por aquí. Hola, bienvenida, doctora Nancy. ¿Me puede hacer un selfie con usted, doctora? Pero después que acabemos, porque ahora estamos trabajando, no podemos parar para hacer un selfie. Cuéntenme, ¿cómo es que le va a usted con esa carrera que tiene de hacerse youtuber y famosa y eso? Bueno, en realidad es a lo que siempre me ha apasionado muchísimo. Me encanta. ¿Pero qué le apasiona? ¿Ser famosa? Sí, quiero ser famosa. Es más, yo siento que soy famosa. Ajá, ¿y cuántos seguidores tiene? ¿Cómo 20? ¿Famosa con 20 seguidores? Lo que pasa es que estoy empezando a trabajar en mi Instagram, mis publicaciones, cosa que no se entiende, pero yo sé lo que estoy haciendo y entiendo lo que estoy haciendo. Pero está bien, si usted quiere salir en selfie desde que se levanta y hacerse selfie cepillándose los dientes, eso es problema suyo. Pero la queja aquí, tanto de su marido como él me dice que sus hijos también, es que usted los mete a ellos en ese lío y no derropa. Pero es que sí forman parte de mi vida. Yo solamente quiero demostrarle a la gente que un influencer o una persona de este mundo o con este estilo de vida, por decirlo de alguna manera, tiene una vida normal. Tienes un esposo, tienes dos hijos, tienes una casa. Yo no sé cuál es el problema. Yo no entiendo cuál es el problema. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que su libertad termina donde comienza la ajena y usted no está respetando la libertad de ellos, porque de eso es que se quejan, que usted se mete en la vida de ellos, los saca en fotos sin pedirle permiso, los saca en fotos y ellos no quieren. ¿Usted cree que eso está bien? Para mí no está mal. Pero para ellos está mal. Y usted no es ellos. Pero es que realmente yo, o sea, no lo veo hasta ese punto. De hecho, yo trato de que él le vea el lado positivo a lo que estoy haciendo, a lo que estoy viviendo, a lo que estoy creando en este momento. Y sencillamente estoy en mi casa, ni siquiera estoy fuera de la casa. Estoy trabajando desde mi casa. Estoy mostrando lo que soy yo, lo que forma parte de mi vida. O sea, él lo ve como un escándalo, él lo ve como que yo estoy respetando. Pero es que volvemos a lo mismo. Usted misma dice al principio que usted le tira fotos a ellos y lo sube porque quiere que sepan que usted tiene una familia. Está bien, pero cuando usted va a subir una foto a las redes, usted tiene que tener permiso de la persona para subirla. Doctora, lo que pasa es que cuando uno muestra cosas emocionantes, donde posiblemente otras personas no muestran porque normalmente la gente muestra lo normal, eso es atractivo para tus seguidores. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero generar seguidores, quiero generar likes y de esa manera. Como si usted es la que se va a tirar de un puente hasta que se mate para que suman los seguidores. No lo he pensado todavía. Porque hay gente que se han caído por estar queriendo hacerse un selfie que venda mucho. Y vuelvo y les repito, ese es su problema, pero no es el de ellos. En realidad yo no entiendo por qué ha llegado todo a este punto, porque realmente él me conoció a mí siendo modelo, trabajando en eventos, y él sabía que era el estilo de vida que a mí me gustaba. Ahora que yo quiero que él forme parte de mi estilo de vida, de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy creando, es un problema. Elena, pero la cosa se ha salido, se ha salido de los límites. Tú ya contigo ni siquiera puedo hablar, no te puedo decir nada porque tú tienes el teléfono pegado de la mano. Y todo lo quieres publicar, incluso trataste de publicar una discusión entre nosotros. O sea, yo soy un hombre serio, yo te conozco y te admiré cuando tú empezaste con tu carrera de modelaje, pero ya la cosa está pasándose. O sea, yo pienso que tú ya debes ponerle un stop. Mi amor, pero o sea, tú todo lo contrario deberías ver que yo estoy incluyéndote en mi vida, en lo que yo estoy haciendo. Óigame señora, le voy a poner un ejemplo y le voy a dar una pregunta, a ver si usted entiende, porque yo tengo mucho rato hablando con usted y usted no me entiende. Le voy a preguntar una cosa, ¿cuál es ese afán que usted tiene? En vez de cuidar a sus hijos, a su marido, a la gente que de verdad son importantes en su vida, ¿cuál es ese afán? Que usted no disfruta ni un asado y está haciéndose selfie cuando todo el mundo está disfrutando. Eso no es normal. ¿Qué le pasa adentro que la lleva a comportarse tan mal con la gente que está alrededor de usted? Cuando regresemos yo quiero que ella me lo conteste, pero no se mueva de ahí, que ya lo vi, que se levantó, porque ya yo me paré que voy para comerciales. Usted no se mueva de ahí. ¿Qué deseas? Eso, eso, quédese ahí. ¿Y a dónde es que va el maldito control? ¡Exacto! Exacto, o sea que si usted no tiene el control o lo que tenga en la mano viéndonos, si es una iPad, si es una tableta, si es lo que sea, si usted no tiene eso en la mano vamos a tener problemas. Y el control al zafacón, ¿estamos claros? Si nos acaba de sintonizar, tenemos aquí una señora que está obseccionada con ser famosa, con tener muchos seguidores, con que se va a ser rica con el internet cuando ella sea tan y tan famosa. Realmente sus hijos, sobre todo el varón, y su esposo están hartos de esta situación, porque ella le toma, bueno, dijo ahora el esposo en la sesión pasada, que ella lo toma hasta peleando con ella y lo quiere subir. O sea, las discusiones con ella y todo. Ella no entiende, ella está sorda, ciega, tiene ceguera selectiva y sordera selectiva. Ella está obseccionada con eso y dice que no entiende por qué ellos están guapos, porque ese es su proyecto de vida. Pero el proyecto de vida de uno no significa que usted arratre a los que viven con usted, a hacer lo que usted le da la gana, ¿verdad? Su libertad comienza donde termina la ajena. Y ella no está respetando la libertad de la gente en su familia. ¿Usted entiende eso? Sí, doctora, quería aprovechar la oportunidad. Usted me dijo que podías tomarnos un selfie. No, aquí no, aquí. Oiga, ese es el problema que tú tienes. Tú no puedes, mira a toda la gente que hay aquí trabajando. Mira a toda la gente que vinieron. Mira a toda la gente que está aquí, que quiere ver el show, no te quiere ver a ti tirando un selfie. Entonces, tú estás, tú tienes que comprarte, vete a la farmacia y dile que te vendan dos o tres pastillitas de ubícate. Pero yo estoy ubicada, doctora. Es como que tú entras aquí desnuda. Eso no es congruente, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo en este momento lo están haciendo millones de personas en el mundo. Yo estoy aprovechando un alcance que tengo a través de las redes sociales. En su espacio, en su espacio y cuando ellos quieren. Yo no puedo, ay, yo tengo calor y me quito la ropa aquí. No, yo estoy aquí trabajando. Yo no me estoy desnudando, doctora. Yo estoy mostrando mi vida, mi familia, mi trabajo, lo que hago. Ok, ok. No, es un trabajo, es totalmente un trabajo. O sea, tú... ¿Cuánto dinero tú te ganas con tu vida? Tú no quieres todavía, eso es un proyecto que a medida... Entonces no es un trabajo si no te produce. Pero yo estoy apostando a algo que sé que me va a generar dinero. Que sé que a través de... Pero haga con su vida lo que le dé la gana, pero no le joder vida a su marido y a su hijo. Yo no le estoy joder vida a mi marido. No. Tú te has convertido. Tú te has convertido en una carga ahora. No trabajas, no colaboras con las necesidades de la casa. Tú no quieres entender algo. No, escúchame, tú no quieres entender algo. Esto es algo que nos va a generar dinero. ¿Cuándo? ¿O tú crees que vamos a vivir toda la vida de lo que tú ganas en tu trabajo? Ahora yo no voy a... ¿Cómo estás valorando lo que yo estoy haciendo? Oye, ¿cómo dice la canción? ¿Y el anillo para cuándo? O sea, mientras tanto tú le estás dañando la vida a ellos y todavía tú ni siquiera ves un peso de Facebook, ni de YouTube, ni de Instagram. Ni lo vamos a ver, ni lo vamos a ver con cuatro gatos que hay ahí. Osito, por favor. O sea, yo te lo he explicado millones de veces en la casa. He tratado de que entiendas. Imagínate, o sea, hoy en día yo te agradezco que me hayas traído a este lugar. Porque a través de este lugar y a través de la doctora, por supuesto, de su programa, o sea, imagínate el alcance que voy a tener ahora. O sea, yo quiero resolver nuestro problema de pareja, nuestro problema de familia y mire con lo que sale. Tú deberías sentirte orgulloso de lo que yo estoy haciendo. No, no me siento orgulloso. ¿Por qué tú no me contestas la pregunta que te dejé? ¿Qué vacío tú estás llenando? Yo no considero que tenga ningún vacío. ¿No? Para nada. O sea, estás llevándote por delante a tu hijo, a tu marido. Doctora, pero es que yo no lo veo así. O sea, yo no siento que... Bueno, pero no es como tú lo veas. Es que lo dice la ley. Tú no puedes obligar a un niño a hacer lo que a ti te dé la gana. Y es más, tú estás exponiendo a tus hijos a peligro. Yo me la calo porque yo soy un hombre y ella es mi mujer y yo puedo aguantarlo. Pero los niños, Abba, expone a los niños. La niña ni siquiera crea problemas. No, no, los niños son sagrados. Son los hijos de nosotros. No pueden estar saliendo sin franela, en el baño. Que si la niña se quiere operar adelante. ¿Qué es eso? Amor, porque no es si la niña se quiere operar. Sí, que si se quiere operar la nariz. Que, ay, que mi hija que es linda. No, los niños no. Los niños no. Pero es que no entiendes que ese es el estilo de vida de cualquier persona. Es una vida normal. Yo solamente te muestro tu vida, mi vida, como cualquier otra familia. Por favor, aterrizar. Bueno, vamos a ver si con su hijo, ella sale de esa nube donde ella está trepada. No sé de cuál fumó antes de venir aquí. Pero ella anda en una nube. Vamos a llamar a Andrés. Andrés, bienvenido a la doctora Ana. Sí, siéntate. Dime, Andrés, ¿qué te pasa con tu mamá y sus famosas redes sociales? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi papá. Y mi mamá no está respetando nuestra privacidad. Lo que no me gusta, ya estoy harto de esto. Yo solo quiero que pare. ¿Y qué es lo que ella hace que a ti no te gusta? Graba todo lo que hace nuestra familia y no nos gusta esto. O sea, tú no sientes que te están invadiendo tu intimidad. Sí. O sea, si ustedes están comiendo en un restaurante, ella los graba y los sube. Sí, como... ¿Y te pide permiso ella para eso? No, no me pide. Ni siquiera te enseña, mira, voy a subir esto. No. ¿Y cómo tú te sientes cuando eso pasa? Yo me siento mal así como cuando me estoy cortando la soñada de los pies, ella los graba y después, el próximo día en la escuela me hicieron bullying terrible. No es justo que usted obligue a este niño a pasar vergüenza con sus amiguitos porque usted quiere ser famosa. Eso es una falta de respeto a él y él merece respeto. Y es una falta de respeto a su marido también. Y además ellos se sienten que usted está, hasta yo lo creo, haciendo es ridículo. Permiso, doctora. Lo está haciendo. Doctora, el otro día ella me iba a grabar mientras iba al baño y yo le dije que no, no puede entrar y iba a entrar al baño de los hombres. ¿Y eso es verdad? Pero era la puerta del baño, no iba a entrar al baño. Solamente le está diciendo, hijo, tíreme un besito, tíreme un besito. Y él estaba entrando al baño, no fue que lo iba a grabar en el baño. Y, doctora, doctora, me está orinando y ella así como besito, 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 y yo así como que me estoy orinando, no ahorita. Bueno, vámonos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, yo quiero que nuestros amiguitos, tanto el niño tan inteligente y que habla tan claro y explica todo. Y el papá, traten de explicarme bien gráficamente, así como lo acabas de hacer, lo que ella hace y cómo ustedes se sienten. A ver si ella despierta de su sueño. Porque ella está ida, totalmente ida. Ella no está en este mundo. Ella está en negación y en obsección. Y si usted sigue así, señora, usted va a parar en el manicomio. Volvemos. ¡Listo! ¡Qué lindo que usted sigue ahí! ¡Qué evidente que es usted! Fíjese. Si nos acaba de sintonizar, tenemos una señora que, como dije ahorita, pero hay que repetirlo, está en negación total. Tiene sordera selectiva, ¿verdad? Ella no oye lo que no quiere oír y no ve, y ceguera selectiva, no ve lo que no quiere ver. Ella insiste en arrastrar a su familia a su mundo de fantasía de que ella es famosa por las redes. Que no es verdad. Entonces ella dice que sí, que ese es el proyecto de ellos, que ellos se van a hacer ricos. Pero excepto la niña, que quiero ahora que me digan por qué, el niño está furioso, el papá está furioso, y ella es la única que está feliz con este afán. O sea, ella está traspasando la libertad de ese niño a decir no. Y óigame, señora, lo grave de eso. Cuando usted no le permite a un niño que diga no y que lo escuche, ese niño aprende algo, que su palabra no vale nada, ni sus deseos valen nada. Entonces esos son los niños que después pueden ser abusados sexualmente, y que son abusados por la gente, lo maltratan, lo insultan, porque son capaces de decir no, yo no quiero y punto. Pero usted eso se lo tiene que enseñar y usted no se lo está enseñando. Y hablando de enseñar, ella se ocupa de tus tareas, te ayuda, mira a ver si tú necesitas algo que no comprendes, cuéntame. No, ella no me ayuda en las tareas ni viene en los partidos de fútbol, que yo voy y me pone un poco triste porque no dedica tiempo conmigo, está dedicando tiempo con su Facebook, Instagram y Twitter, y no con la familia. Yo le tuve, fue para un juego de fútbol de Andrés, y yo le tuve que decir que no fuera más, porque estaba haciendo el ridículo, lo estaba poniendo a él, él estaba sentado, le tocó jugar de reserva, y entonces ella grabándolo, ¿sabes? Pero ¿por qué haciendo el ridículo? Lo estaba grabando a mi hijo. No. Lo estaba grabando en un momento que para mí era importante a mi hijo, que mis seguidores vieran a mi hijo jugando fútbol. Tienes que ayudarlos en las tareas, no lo estás ayudando en las tareas, tienes que ayudar a la niña, la niña va mal en los estudios, yo creo que tú ni sabes que va mal en los estudios, tú no vas a las reuniones que han mandado tarjetas de citación, tú no estás pendiente de nada de eso. ¿Y usted sí va? Claro, yo soy el que tengo que estar pendiente de mis dos hijos. Yo siento que no soy una mala madre. Entonces, ¿qué hace una buena madre? Le dedica tiempo a sus hijos, sabe lo que está pasando en la escuela, no le hace la tarea, pero sí trata de ayudarlo, si no entiende algo, si tiene que ayudarlo a buscar algo en internet, por lo menos se las revisa, pero usted no está haciendo nada de eso, no trabaja, su famosa profesión no le deja ni un peso para comprarse un chicle. Entonces, ¿qué es su vida? ¿Cuál es su vida? ¿Qué es lo único importante que usted tiene en la vida? Permiso, doctora. Yo creo que lo que más le importa a mi mamá son las redes sociales. ¿Más que tú? Sí, más que a mi familia, más que a nadie. Bueno, lo que pasa es que hay una realidad. Una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted hace. Usted puede decir maravillas. Ahora, lo que habla de usted son sus acciones, no lo que usted dice. Señora, si usted no va para el psicólogo, señor, póngale un 70 del tamaño de Brasil, porque ahí no hay nada que hacer. Usted, si tiene algo que hacer, no se mueva de ahí. Bueno, acuérdese que ahora vamos a hablar de un niño súper dotado. ¿Qué se hace con un niño demasiado inteligente? Sé que se puede ser demasiado inteligente. Quédese ahí, volvemos en breve. Usted está viendo a doctora Nancy. ¡Hola, hola! Aquí estamos. Lo prometido es deuda. Le dijimos que tenemos hoy una madre desesperada porque tiene un hijo súper dotado. Y así como es de difícil tener un hijo que tenga un coeficiente intelectual, o sea, el nivel de inteligencia bajito, porque eso tiene consecuencias en aprendizaje y demás, es difícil tener un hijo genio o súper dotado porque adaptarse a la sociedad no es tan fácil. En la misma escuela no lo entienden, se aburre porque cuando los amiguitos están aprendiendo algo, a él se le olvidó ya. ¿Se entiende? Él lo entiende así de una vez y se aburre. Entonces, empieza quizá a molestar o a hacer algo porque no está en el lugar que debe estar. Y de eso vamos a hablar hoy, pero sobre todo del papá que dice que él no es ningún súper dotado o nada y que lo que es un mardito malcriado. Vamos a ver si es verdad que la mamá lo malcrió. O sea que vamos a llamar, ¿verdad? A Dare por aquí. ¡Bienvenida, doctora Nancy! ¡Muy linda, muy linda! Gracias. Usted es la mamá de ese niño genio. Sí, y yo quería primero darle las gracias, pues, por abrir este espacio para poder contar mi caso porque déjeme decirle que no es fácil. Benjamín es un niño... No me gusta decir que no es normal porque me parece que es una manera mal, digamos, de catalogarlo, pero sí se sale de la media de gente, de lo que estamos acostumbrados o que consideramos que es normal. ¿Usted considera que yo soy una mujer normal? No. Exacto. Entonces, cuando la gente no es muy parecida a la mayoría, la mayoría de la gente no habla de sexo como hablo yo, la mayoría de la gente no dice lo que piensa como lo digo yo, entonces yo no soy normal, porque normal es la mayoría de la gente. Exacto. Lo que hace la mayoría. No significa que esté loco, que esté mal, no. Yo estoy feliz de ser anormal. Sí. ¿Verdad? Porque no me parezco a la norma. Sí. Y usted es una mujer muy linda. Muchas gracias. Lo cual no es normal, no todas las mujeres son tan lindas, entonces usted también es anormal. Gracias. ¿Ok? Entonces no se sienta mal en decir que su hijo no está en la norma, porque la norma es lo que está en el medio. Sí. Él está aquí arriba. Sí. Porque genios hay muy pocos. Igual que gente con muchos problemas de inteligencia, hay también pocos. Sí, pasa que en este caso, como es un niño, como es algo que no se ve a simple vista, cuando yo me he dado cuenta que cuando es un niño que tiene un retraso, por ejemplo, cuando es una cosa física que es evidente que tiene algo, o cuando es un síndrome de Down, o cuando es una cosa que uno a simple vista se da cuenta, no es igual que en este caso. En este caso casi que a mí me tocaría andar con el examen de coeficiente intelectual para que la gente entienda de qué estoy hablando. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo me empecé a dar cuenta de que Benjamín era así desde muy pequeñito, digamos que hacía cosas muy distintas desde los tres meses. ¿Qué hacía? A los tres meses reconocía partes del cuerpo como decirle dónde está el pie y él podía reconocerse su piecito, su manito. ¿A los tres meses? A los tres meses, a los nueve ya reconocía todo el abecedario porque yo le tenía una de estas, unas alfombras de estas con todo el abecedario y ya reconocía todas las letras. Al año, sin hablar prácticamente, ya decía, ya se sabía muchísimas capitales. Al año y medio leyó en español por primera vez. ¿Al año y medio? A los tres años ya leía perfectamente en español, pero eso va sumado a una emocionalidad muy desbordada porque no es solamente la parte intelectual, es que es mucho en todo. Entonces, huele más, ve más, oye más. Entonces, ir con él a un restaurante puede ser un drama espantoso porque él huele lo que está pasando en la mesa de al fondo. Entonces, no me soporto este olor, vámonos ya, no quiero estar aquí. Y él no tiene la culpa de eso porque eso es sensorial y cuando es sensorial es muy difícil. Ahora, el problema mío es con mi marido. Porque resulta que mi marido piensa que es mentira, que yo lo he malcriado, que yo lo tengo sobreprotegido, que la culpa es mía. ¿Y sabe qué pasa, doctor? ¿Usted ha estado en algún trabajo como cuando uno hace y se esfuerza y se esfuerza y uno trata de dar más? Nadie se lo toma en cuenta. No, siempre le falta cinco para el peso. ¿Le ha pasado? A mí me pasa como mamá, siempre me falta un poquitico para que realmente esa situación deje de ser un problema y la gente, por ejemplo, mi marido piensa que el problema es mío. ¿Me entiende? Eso es un problema gravísimo porque me hace sentir que todo el esfuerzo y todo el trabajo que yo he hecho cuidando a Benjamín, entonces se ha visto como que simplemente en lugar de ser, qué buena mamá. De hecho, yo hubiera podido hacer otra cosa si hubiera querido. Yo me he dedicado a mi hijo 100%, yo no he dejado que nadie lo cuide. No porque no confía en nadie, sino porque en este país uno, si trabaja afuera, entonces uno va a trabajar para pagar, ¿quién le cuida al niño? Claro. Pero realmente, realmente, su marido, usted me excusa, está en la luna porque ningún niño normal o que lo han malcriado y sobreprotegido, que es un niño, entonces, asustadito, no se atreven a hacer nada, con autoestima baja porque nunca lo han permitido ser ellos. Además, tiene solo cuatro años. Por eso, un niño de esa edad no puede hacer todo lo que usted dice, que hace, al menos que sea un niño con una inteligencia y con algunos problemas quizás por esa inteligencia. Sí. Y además, por ejemplo, ahora viene el tema de la escuela, mi esposo no quiere pagar la escuela privada y yo no puedo mandar al niño a cualquier parte, a un sitio donde no se va a sentir cómodo, donde lo que va a hacer es convertirse en un problema y ser etiquetado, porque aquí inmediatamente le ponen la etiqueta de hiperactivo, tiene déficit de atención, necesita medicina psiquiátrica, porque Benjamín seguramente va a preguntar, como me pregunta a mí, todos los días de la vida, algo extraordinario, como por ejemplo, ¿de qué barriga nació Dios si no había barrigas para que naciera Dios? Mira qué buena pregunta. Y cosas de ese tipo que uno, ¿cuándo se descubrió la primera bacteria? Imagínese si Benjamín le dice eso a una maestra de prekínder, que le está enseñando los colores y los números hasta el 10. No, le dio un infarto. Exactamente. Ahí mismo para reírme. Y va a ser, por supuesto, para ella un niño problema. Ahora, lo que es muy triste y lo que me tiene súper frustrada es ver que para mi esposo, que es el papá del niño, es un problema. Pero dígame, ¿usted le hizo una evaluación al niño? Sí, le hice una evaluación. ¿Y qué dio? Que me costó un dineral y sacarle la plata a mi marido me costó porque... Él camina con los codos. Y eso fue un problema, eso fue una pelea y casi que le rogué pues para que me diera el dinero, logré que me lo diera, le hicieron la prueba y efectivamente tiene un coeficiente intelectual demasiado alto. Digamos que se sale del promedio, del coeficiente que tienen los niños adelantados que se manejan en las escuelas por lo regular. Pero usted trajo unos videítos para nosotros entender un poco qué es lo que hace Benjamín, qué lo hace tan diferente. Vamos a ver si Alicia se ocupa de que esos videítos aparezcan. Ingresando en la cuenta de Instagram. ¿Qué es de aquí? Y acá... Mamá. O sea que él le... Año y medio tenía ahí. Y usted al año y medio. ¿Y qué le aconsejó el psicólogo lo que lo evaluó? Bueno, primero que todo entender que tenemos un niño diferente para poderlo ayudar en esa medida. Él hace varias terapias, como terapia... Él hace terapia ocupacional y hace terapia de conducta. Porque además tiene un carácter bastante fuerte y básicamente tiene todo el comportamiento de un niño de 8 años con 4 años. Porque hay que entender que hay una edad mental y una edad física. Sí. Entonces usted puede físicamente tener 10 años y pensar como uno de 3. Exacto. Y aquí es al revés. Él tiene 4 años y piensa como uno de 8. Exacto. O sea, y actúa como uno de 8. Y normalmente las escuelas que siempre andan más perdidas que el hijo del Inver. Ustedes saben cuál es el hijo del Inver, ¿verdad? Que se perdió y no apareció jamás. Realmente lo que hacen con estos niños es que lo quieren dejar en el... Él le toca por su edad ese curso. Si ese niño tiene una capacidad mental superior, usted le está haciendo daño. Porque es como que usted pueda correr y no lo deja. Y le digan que gatee. No, él no quiere gatear. Ya él está listo para correr. Entonces las escuelas deben estar listas para que ese niño corra. No para que se vuelva un desastre y no se desarrolle porque lo quieren obligar a que se comporte como un niño de una edad que no es su edad mental. ¿Estamos claros? Bueno, pero vamos a seguir hablando de eso en un momentito. Pero sobre todo, yo estoy loca porque entra el papá para machacarlo en un pilón por estúpido. Volvemos. Que bueno, que bueno, que bueno que usted está aquí. Oigan, si nos acaba de sintonizar, tengo para decirle que esta señora Karen, hay que darle un aplauso. Vamos a darle. Porque a pesar de que tiene un regalo de Dios, que es un niño súper dotado, un niño que está cuatro años por adelante a su edad física. Su edad mental es de un niño de ocho años y él tiene cuatro. Y ya lo vimos ahorita que hasta al año y medio sabía leer mamá, leer una serie de cosas con un año y medio. Y más en un varón que habla mucho más tarde que la misma. No, él habló rapidísimo. Que a un año y medio un niño esté leyendo es porque tiene una inteligencia privilegiada. Pero el problema más grave aquí es que tenemos un papá que la inteligencia no sé dónde se le fue y parece que no fue a él que salió. Que la heredó, no creo. No la heredó. Creo que la heredó. Vamos a llamarlo, ¿verdad? Que es el padre del niño y el marido de Karen. Bienvenido, doctora Nancy. Siéntese, por favor. Fuente. ¿Qué opina usted de su hijo? Doctora, no sé si mi esposa ya le ha contado todas las cosas que yo pienso con esta cuestión, con esta situación que tenemos. Mi esposa insiste en decirme unas cosas que ella ha hablado con un médico y con otras personas acerca de cómo ve a nuestro hijo. Pero yo insisto, es que el niño está malcriado, es que ella le da mucho cariño y lo sobreprotege mucho. Malcriado. ¿Y un niño, porque esté malcriado, habla y lee al año y medio? Bueno, de pronto es... ¿Qué relación tiene ser malcriado con hablar y leer? Karen ha tratado desde muy chiquito como meterle esa cuestión de despertarle esa parte al niño con las letras, con los juegos. ¿Pero cuál es el problema de eso? No, o sea, yo no lo veo como problema. Entonces, lo que pasa es que el niño sí, yo me he dado cuenta que el niño, tras de que Karen lo sobreprotege mucho y lo cuida. Y o sea, para todo pues es una misma, o sea, es como por ella tendría al niño pues metido en una cajita de cristal. No, entonces, ¿qué quisieras tú que lo cuidara aquí a tu mamá? No, no, yo no quiero, o sea, ni mi mamá está para cuidar a los niños. No, porque lo que yo no quería es que el niño se fuera directo para un daycare, para una guardería. No, 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 yo tampoco quiero eso. Yo sé que podría, si yo trabajara, a lo mejor podríamos comer más en la calle, yo me podría comprar más zapatos, podríamos viajar, pero como eso no es lo realmente importante para mí, para mí lo más importante era estar con mi hijo en su primera infancia. ¿Pero dejarlo ser bien? Ya ahora, gracias. Ya ahora él entra, él entra al colegio, empieza una nueva etapa, y lo que pasa es que tú no quieres pagar el colegio, es que no se alcanza, es que no se alcanza, o sea, no es que no quiera, doctora, es que no se alcanza. Usted sabe aquí, aquí en Miami, como la situación, un poquito apretada las cosas. No, ahí está todos los días marcado. Exacto, entonces, o sea, no es que yo no quiera, es que no alcanza. No, es que yo puedo empezar a trabajar, pero mientras eso pasa, mientras eso pasa, tú deberías entender que el niño necesita eso para su bienestar, mientras yo consigo un trabajo, tú no puedes pagar la matrícula y el primer mes, como mientras me das un mesecito, como para que yo consiga algo. Estamos apretados, tú sabes que estamos apretados. Pero parece que usted siempre está apretado de los codos. No, de los codos no, del bolsillo. Del bolsillo porque es que, o sea, muchas veces uno proyecta el trabajo y usted sabe que muchas veces no sale que uno proyecta. Si yo tuviera de mil amores, yo le daría a ella, al niño lo que ella quiere darle, pero lo que yo le digo a ella es que ella tiene un poco sobreprotegido al niño porque no lo deja ser niño. Óigame, señor, yo no sé si usted sabe lo que es sobreprotección. Óigame bien, un niño sobreprotegido jamás se va a parecer a su hijo. Un niño sobreprotegido tiende a ser un niño callado, tímido, inseguro, que no se lanza. Y su hijo al año y medio estaba hablando y leyendo. ¿Te parece que Benjamín es muy inseguro? No. ¿Te parece que tiene algo como para decir es que es muy tímido o muy introvertido o no se da? ¿Te parece eso? No, tú le has sabido despertar esa parte al niño muy bien, o sea, al niño muy introvertido y muy despierto, o sea, todo el mundo tiene que ver con el niño donde va. Entonces, ¿dónde está la sobreprotección? En que quiero que vaya a una escuela adecuada para él. Ok, entonces le tocará esperar un poco a que se cuadren las cosas, la economía de la casa, porque ahorita realmente no. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted de verdad sabe que tiene un niño especial? ¿Usted lo que dice es que es malcriado, sobreprotegido? Porque es que, mire, lo que pasa es que se vuelve un problema de pareja. Porque entonces cada vez que mi suegra va los fines de semana y ve que el niño, según ella, hace su voluntad, entonces tiquiti, tiquiti, tiquiti a este, y entonces este después me enloquece a mí diciéndome que es que el niño es un malcriado, que hace lo que le da la gana, que mi mamá tiene razón. No es eso. O sea que encima de todo su mamá es una vieja tóxica. Porque ¿qué hace una abuela yendo final? Tóxica, sino que es que, o sea, ella también ve que el niño puede salir adelante en algunas cosas por sus propios medios y no con la necesidad de que Karen dice que lo llevemos a una escuela de tanto billete al mes que vale, porque usted sabe que una escuela, una escuela de ese calibre para un niño, son carísimas, son carísimas. Entonces por eso yo le estoy diciendo, no es que ahorita yo no quiera, es que no se puede. Hay dos cosas aquí, su mamá no tiene nada que opinar en la crianza de su hijo, es una atrevida, solamente los abuelos se pueden meter en eso, si ven que el niño está siendo golpeado, abusado sexualmente, entonces sí, ahí entra el abuelo. Mi mamá. Y debe tener poder y lo tiene. Mi mamá ya no tiene. Segundo, ella no tiene ni idea de lo que es un niño superdotado, porque no la tiene usted. Yo le he preguntado, y quiero preguntar solo de nuevo, para ver si me lo contente, como si yo tuviera cinco años. ¿Usted cree que su hijo es un niño superdotado o no? Sí, sí. Entonces un niño superdotado no es igual a los demás niños. No, yo sé. Por ende, usted va a ver que ese niño con cuatro años va a hablar como si fuera un viejo, ¿me entiende? Ok. Entonces su abuela, si quiere opinar, que vaya y se lea un poco de niño superdotado para que no hable disparate. Y que se lo diga la mamá y no vaya de chismosa donde usted. Además, porque te digo la verdad, o sea, para mí es muy duro ir en contra del mundo, porque me toca muy difícil, ya le digo, en general con las mamás de los otros niños, con la pediatra, con el sistema escolar, si encima de todo, tú no estás de mi lado, que eres el papá del niño, entonces, ¿quién nos queda? ¿Quién nos queda al niño de mí? Si tú no estás de nuestro lado. No, ¿y qué les queda a ustedes como pareja? Que les queda poco si siguen así. Ay, Dios. Porque imagínate, viven peleando el día entero y encima de eso la vieja viene a meter cizaña. Eso casi, y seguro que el chacachaca está faltando. Entonces eso no tiene mucho futuro. ¿Cómo está el chacachaca? May. May. Ay, Dios mío. Hay que ponerlo a ver a la doctora Nancy, al niño, porque es un niño inteligente y va a aprender mucho. Ahora, si usted cree que porque usted cree que es súper dotado, yo se lo voy a perdonar todo, muy equivocado. Lo quiero mucho y si es súper dotado lo quiero igual. Pero si no me ve todos los días, usted va a tener un problema serio, porque lo voy a agarrar y me lo voy a comer a ver. Hasta la próxima. Muchos besitos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.